Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, Cocinando con Elvira. Hoy voy a preparar una deliciosa sopa de papa. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta sopa son 3 tazas y media de papa ya picada en trocitos, aproximadamente son como 4 papas enteras. 3 tazas y media de agua, 5 cucharadas de harina comercial, 5 cucharadas de mantequilla, taza y media de tocino ya picado, 1 taza de leche, 1 tercio de taza de cebolla ya picada, 1 tercio de taza de apio ya picado, 2 cucharadas de caldo de pollo honor suiza, media cucharadita de pimienta, 2 dientes de ajo y sal al gusto. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para esta sopa. En una olla honda vamos a poner el agua, las 3 tazas y media. Vamos a poner a cocer las papas, más o menos como unos 10 a 15 minutos hasta que ablanden las papas. Mientras se cocen las papas, en otro sartén vamos a ir friendo el tocino, aquí ya tenemos el tocino ya friendo, vamos a esperar que dore, que suelte la grasa, para seguir con el demás procedimiento. Este tocino ya tiene pimienta, pero pueden utilizar el tocino de su preferencia. En lo personal a mi me gusta este tocino, le da muy buen sabor a los platillos. Como ven, aquí ya tenemos el tocino ya listo, ya está dorado, ya vamos a retirarlo. Vamos a sacarlo del sartén. Y en esta misma grasa, En esta misma grasa, vamos a freir la cebolla. Vamos a dejarla que se acitrone nada más. Vamos a vaciar también el ajo. Vamos a dejar un ratito para que se acitrone. Aquí ya tenemos lista la cebolla. Vamos a ponerle el apio, nada más a que agarre el saborcito del tocino, nada más un minutito, aquí lo dejamos en la lumbre. Para que esté suave. En otra sartén, vamos a poner la mantequilla. Vamos a esperar a que se derrita. Para poner la harina, aquí en esta misma sartén. El fuego tiene que estar medio bajo, también en las papas, y en todo lo que estemos cocinando. No debe estar a fuego alto. Aquí ya tenemos la mantequilla ya derretida, vamos a ir poniendo la harina, y vamos a batir con un tenedor, para que se haga como una pasta. Ya que tenemos la pasta así, vamos a ir vaciándole la leche poco a poco. Hasta disolver la harina. Vamos a ponerle otro chorrito de leche. Para que se haga como un atolito esto. Vamos a estar removiendo, si tienen un globo de estos, es más fácil que el tenedor. Vamos a estar removiendo como unos 4 a 5 minutos, para que estese esta cremita. Y ya tenemos las papas, ya casi cocidas, vamos a vaciarle, lo que usamos, el ajo, la cebolla y el apio. Vamos a ponerle, la media cucharadita de pimienta, las dos cucharadas de caldo de pollo, y vamos a ponerle, la harina, y ya disuelta. Vamos a remover, para que se incorporen todos los ingredientes. Vamos a ir probando de sal, a ver como la sienten, y si le hace falta, vamos a ir agregando, depende del gusto de la sal de cada quien. Yo le voy a poner poquita más de sal. Vamos a esperar, ya que irba, y vamos a agregarle el topino. como ven, ya está hirviendo esta sopa, esta es la consistencia, que tiene que tener, ya esta sopa, ya está lista para comer. Bueno, pues vamos a probar, esta sopa de papa, vamos a ponerle, chile seco, en polvo, quebrado, vamos a probar, vamos a probar, esta sopa, está muy deliciosa. Sale muy rica esta sopa, el topino le da un sabor muy especial, la verdad se la recomiendo. vamos a seguir probando esta sopa. Bueno, pues si les gustó mis videos, no se les olvide darles like, y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias por ver el video.